Coloca barrera del cerro, Messi va a golpear, tira Leo Messi... ¡Qué crack! ¡Qué gol! ¡Gol! ¡Gol! Buscan superioridad ahí en defensa los jueves del Sevilla en un partido brutal. ¡Modric para golpear! ¡Gol! ¡Gol! ¡Levanten a Modric! ¡Levanten a Modric! ¡Se lo merece! ¡Levanten a Modric! ¡Ahí está con el puño arriba! Decíamos, el partido está parado en Luka Modric y ese... Christensen que cruza y corta por el primer palo. El balón va hacia él, ha tocado a Adles Fernández, la flolea... ¡Y gol! ¡Él estaba dudando si iba a señalar o no falta! No, pero no, no. Dice el colegiado, claro que no es gol de chilena. Acaba de abrir el marcador un João Félix que prácticamente no había podido participar. Y acaba de marcar el primero João Félix, gol de chilena del portugués. Otavia... ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué golazo! Lo ha venido haciendo durante mucho tiempo, pero en esta ocasión, el intento... Un solo hombre en la barrera que es Alejandro Pozo. Balón lejano para Óscar Rodríguez, le pega desde ahí... ¡Madre de mi vida! ¡Madre de mi vida que salva a Java! ¡Gol! ¡Gol! El envío largo de Baena para Jackson. Fíjate que ya está Danyuma... ¿Es solo o no? Ya está muy vigilado. Jackson, línea de fondo, el centro... ¡Gol! 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 ¡Qué golazo acaba de marcar Danyuma! La falta Que la va a sacar Osasuna Lanzamiento de Yigo ¡Madre mía! ¡Qué golazo acaba de marcar Osasuna! El empate a dos Es una maravilla De golpeo a balón parado Es una falta Paludos desde Panamá Pues lleva toda la razón de este aficionado Porque el Barça se desconecta En momentos muy puntuales ¡Porto! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¡Gol! ¡Es un gol de Champions! ¡Es un golazo de Portuguesa! Busca centrar Ahí en el uno para uno Ante Jordi Pues repeo Llega el de centro ¡Es golazo! ¡No te creo! ¡No te creo Jesús! ¡Pero esto qué es! ¡Pero Anesio! ¡Pero qué hiciste amigo! ¡Golazo, golazo! ¡Golazo, golazo! Balón que queda dividido en el costado Que se acaba llevando el Getafe Ahí va el Cucho Hernández Buen cambio de orientación para Cucurella Cucurella que se mete por dentro Puede golpear con la diestra ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Golazo de Marco Cucurella! Que disparó con en principio la menos hábil Decidió que con esos cambios Saque de Sina Dani Parejo Mangalano puede llegar a ese balón Si que lo hace Gabriel Paulista para Guedes ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Tío, qué gol has metido! ¡Qué golazo de Guedes! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Golazo! ¡Golazo de Guedes! ¡Golazo! Entrega para Michael Santos Santos con la guardia Santos, qué buena pelota para Silva Atención peligro en centro de Jonathan ¡Gol, gol, 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 gol del Lega! ¡Gol! ¡Gol de Jonathan Silva! Para encarar a Adrián Timira Es un 2 para 1 porque llegó en la ayuda Ilías Acomas Pelota a la frontal, le pega ¡Gala! ¡Es un golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Atletic en el 2 de partido! La conducción de Torres Le cede el protagonismo a Griezmann Va a disparar ¡Gol! Griezmann se acaba de sacar del sombrero ¡Un gol absolutamente! Atención del Árabes que sigue animando David Timor en el despeje Tomás Pina ¡Qué golazo! Acaba de meter Tomás Pina para darle Moro y Suspense Al tiempo añadido El golazo de Tomás Pina ¡Espectacular! Llegó Dubicas, el despeje otra vez para Hugo Hugo pone a correr a Williott Williott quiere el segundo Williott, 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 Williott ¡Gol! Del Celta en el 96 Gol de Williott Swettberg No le ha dado tiempo Balón colgado ¡It's goal! Isco, Isco, Isco Isco, Isco, Isco Isco es un maravilloso jugador de fútbol Isco neva dar la victoria al Real Betis balompié Isco ha puesto el estadio patas arriba Isco, Isco Isco, Isco para el último suspiro y el gol Echa un vistazo a los alrededores, el balón de torrente, se equivoca el Granada Se da la vuelta a Ocampo, se está esperando en el Serie Va llegando Susu Está Ocampo para pegarle ¡Que me dice que golazo! ¡Gol! ¡Te lo canto, te lo canto, te lo canto! Un poquito más de alegría, un poquito más de velocidad de Demarque, Sandro para el golpeo ¡Golazo! ¡Sandro, Sandro, 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 que callado te lo tenías Buena apertura para Fran Pérez, está solo Fran Pérez dentro del área Va a buscar el centro ¡Gol! Gol de Hugo Duro Gol de Hugo Duro con la espuela Que jugadón de no del Valencia Otra vez por la vía rápida Ahí está precisamente Ramos buscando la prolongación Ramos lucha por la pelota suelta ¡Ráquites! ¡Es un golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Sevilla en el 60! Gol de Iván Rakitic Ha decidido ir a la trayectoria que al tocar el césped se ha envenenado Pero la ha podido salvar Esto se vuelve loco, aparecía otro príncipe de la gambeta ¡Sigan! ¡Gol! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Te lo canto, qué golazo! ¡Gol! ¡Gol, Víctor! ¡Gol! 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 ¡Gol!